bienvenidos amigos del canal bueno yo creo que desde que ana luke tuvo el problema con esa exclusiva se le dio mucha caña ella vio que era un error no obstante creo que no 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 ha llegado a entender que el error era más suyo y se estaba empecinando en que olga no la había defendido lo suficiente y decidió romper relaciones con ella evidentemente fue olga la primera que dijo lo que más hecho para mí es imperdonable evidentemente y encima ana luke para colmo cree que ella lleva la razón entonces aquí hay un problema que tiene fácil solución ninguna de las dos quieren hablarse entre ellas cada una tira para su lado holga está con sus verdaderas amigas a partir de desde aquel entonces y ana luke pues se quedó con evelyn y otra chica con la que suelen estar no que siempre dice más aquí estamos el trío de amigas no sé qué no sé cuánto bueno tardaba en salir tardaba en salir porque como sabéis ana luke pues oye independientemente de que los pueda caer mejor peor o simpaticona todo lo que queráis pero al final le gusta el protagonismo y quiere estar en la televisión y para estar en la televisión pues hace este tipo de cosas que os voy a leer no sube un pantallazo ella hace un pantallazo de una pregunta que le hace el club de fan de olga moreno es decir que digo yo que no era necesario haber mostrado esto ella me refiero no porque es un pantallazo insisto no tendría por qué haberlo puesto público pero bueno ella quiere que se ponga público para que se sepa bueno pregunta responde a tres preguntas rápidas dice ana luke no y olga moreno club de fan le pregunta te sigues hablando con anna duque lo escribe mal se refiere a anna luke y lo corrige arriba y responde a anna luke yo sí es una persona maravillosa y pone ahí su instagram para que sepa que es ella la que ha respondido y abajo va la pollita que dice olga no lo sé es decir yo sí me hablo con ella olga no sé si se habla conmigo como diciendo cuando me llame yo estoy disponible hombre sinceramente después de lo que has hecho a anna luke entiendo que olga moreno no quiere hablar contigo entiendo que no quiere hablar contigo eres tú la que tienes que ponerte en contacto con ella y decirle oye vamos a hablar vamos a arreglarlo primeramente disculpa por la exclusiva creo que tendría que haber hablado contigo antes de que hacer una exclusiva hablando de ti y mal independientemente de que ella piense que pero claro si ella piensa que lleva la razón no se va a arreglar nada porque no va a salir de olga llamarte o sea encima de perro apaleado como se suele decir no no o sea encima de que te está hablando más de ella ella va a bajarse los pantalones de hecho incluso aunque ella quisiera y le diera un oye de recordar los momentos contigo y le den fin de año por llamarte para mí creo que estaría cometiendo un error olga que a ver cada uno que haga lo que quiera pero sinceramente creo que cuando le fallas a una persona por dinero sinceramente para mí ahí ya no está la mitad porque porque te lo puede hacer 20 veces más es decir y yo ya no estaría con esa persona tranquilo me está grabando no me está grabando lo va a comentar luego si voy a estar con agustín si no yo ya no me fiaría de nada no así que nada bueno quería que supierais esto como sabéis siempre estoy muy atento de las redes sociales suscribirse al canal secundario como ya sabe y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo